Buenas noches, buenas noches mi gente Así es que hoy les trae un nuevo video para que lo disfruten Hoy vine a una graduación y aquí estamos Miren el nuevo juguete que trajeron puestos rumbo Así es que ahorita vamos a ir para adentro y este para ver el ambiente como está por dentro del salón Así es que pues aquí estamos amigos Estamos adentro del salón así que como pueden ver aquí Apenas está empezando a llegar la raza Y pues al ratito al ratito va a empezar el baile Así que pues espero que disfruten este pequeño video que les voy a mostrar Así que por el momento ahorita estamos Bueno está comiendo la gente verdad Espero que pues disfruten el video y pues ya saben Aquí está un DJ como pueden ver No me puedo acercar mucho porque YouTube no me deja Y ya están grabando Así que por el momento estamos esperando más Más gente que llegue y pues aquí estamos Aquí están sirviendo la comida como pueden ver y pues ella fue la que se graduó ahorita, si ahorita vamos continuamos, continuamos tomando el video así que pues es el momento de la foto ya saben aquí están tomándose 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 la foto es más de lo que sea para la Rusia Recuerdos de un bacán de camisa Hoy nomás Y que se movía A hierro A novia, a malva A abajo A novia, a malva A novia, a malva A novia, a malva A novia, a malva A novia A novia, a malva 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 A malva A malva A malva A malva ¡Suscríbete al canal! Bueno mi raza, espero que les haya gustado este video Fue corto, pero no tan corto Espero que les haya gustado Así es que Ahorita vamos a ir con el toro mecánico Bueno mi gente Espero que les haya gustado el video Así es que Aquí estamos a la orden Hasta el próximo video Y pues los vamos a despedir con Con esta prueba Esta muchacha que miren No se puede subir al toro No se puede subir al toro Al toro Miren Así es que Saludos a todos Y pues Espero que hayan disfrutado el video Y aquí estamos Amigos No se puede subir la muchacha Va a necesitar una ayuda De una mano O sea Va a necesitar una mano Necesita una mano Necesita una mano Y ahí se la van a dar No estamos mal No estamos mal Ayúdenle Ayúdenle Creo que este video va a salir un poco largo pero no importa Entró un ayudante, vamos a ver si lo hace ¡Eso la hizo! ¡Bravo! 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 ¡Gol da! Wow No, 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 no. Antes que me tardé por la vista de esto. Bueno mi gente, así quedó este video. Espero que lo disfruten. Espero que lo disfruten y ahí estamos a la orden. Cuídense.